Buenas tardes, estimados docentes, no sé si me escuchan bien. Sí, la escuchamos Ana Gladys. 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 Y el de esta jornada ya pues el otro año se les va a estar también enviando. Así que entonces les voy a presentar a Lucía. Ella es candidata doctora en investigación y educación del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos. Asesora educativa en una institución de educación superior. Magíster y Learning de la Universidad Mariano Galvez y ella pues nos ha estado apoyando ya como facilitadora del CEAD con toda la experiencia que ella maneja pues en las distintas áreas pedagógicas, entre ellas también pues lo que es la parte de la evaluación. Así que le agradezco Lucía por siempre por todo su apoyo a ustedes docentes por conectarse en este horario que yo sé que es un horario difícil pero que también pues ustedes están aprovechando este recurso. Cualquier duda estamos para servirlas y les dejo entonces ya en compañía de Lucía. Feliz tarde a todos. Gracias Ana Gladys. Buenas tardes a todos. Un gusto poder volver a compartir con ustedes en este espacio de formación, de interaprendizaje, de relación también con otros colegas, ¿verdad? En este caso ustedes, que aquí todos somos profesores, digamos, nos mantiene unidos ese lazo de querer fomentar el aprendizaje en los estudiantes, egresar profesionales de éxito, personas con calidad humana y tenemos muchas cosas en común, digamos. Y eso es importante, ¿verdad? Para empatizar y pues saber ciertas situaciones que tenemos que trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como bien ya lo dijo Ana Gladys, pues el tema que nos trae acá es un proceso puede ser de actualización, de retroalimentación. Va a ser diferente para cada uno porque puede ser que haya nuevos aprendizajes, puede ser que lo que estemos facilitando este día pues ya sea algo conocido para ustedes. Pero en realidad pues todos estamos aquí por un objetivo claro que es el de poder mejorar los procesos como bien lo dije. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Siéntanse por favor en la confianza de llamarme Lucía, ¿verdad? Tal como aparece en mi nombre, ¿verdad? Dirigirse a mí de esa manera y pues yo también les pido a ustedes esa facilidad de poderlos llamar por sus nombres. Para mí mucho más fácil tratarlos de esa manera y pues poder empatizar con ustedes en esta sala en la medida de lo posible quienes puedan mantener encendida su cámara y mantener una proactividad a lo largo de la sesión por los diferentes medios, ya sea de manera verbal, ¿verdad? Levantando la mano y abriendo su micrófono, aportando a través del chat. Como siempre ustedes saben que manejamos ciertas herramientas tecnológicas para interacción, en algún momento no se puede utilizar por tema de conectividad o porque no podamos en ese momento manejar la herramienta, pues podemos intervenir a través del chat también escribiendo nuestras respuestas, ¿verdad? Lo importante acá es la proactividad que mantengamos durante la sesión, en la medida en que nosotros estemos respondiendo y activos, atentos a lo que estamos trabajando, pues así va a ser de productiva para nosotros la sesión. Entonces vamos a dar inicio. Primeramente, pues en la primera parte, ¿verdad? De este año en el tema de evaluación, tuvimos a bien trabajar una herramienta que se llamaba Google. Espero que los que están en la sala, o si son profesores nuevos, pues la van a conocer en este momento, tal vez ya la habían escuchado. Es una herramienta que nos permite hacer diferentes interacciones y trabajar diferentes cosas. En este momento yo les puse a ustedes en el chat un link para que puedan visitarlo y entonces vamos a trabajar una presentación. Más que presentación es reconocer una cualidad que nosotros tengamos como más fuerte. Sé que tenemos muchas, ¿verdad? Así como cualidades, debilidades, pero en este momento para fines del ejercicio les pido que ustedes escriban en ese enlace, ¿verdad? Entren al evento de Google, una cualidad que destaque en su personalidad. Voy a empezar desde mi persona. Yo diría que una de las cualidades que me puede destacar es el tema de la adaptabilidad, ¿verdad? Soy muy adaptable a las situaciones y a los lugares. Entonces, en el chat coloqué el enlace, en el chat de Zoom. Acabo de colocarlo. Lo voy a volver a poner. Ah, perdón, es que lo mandé a la sala de... Lo mandé a la sala de... Espera, no lo mandé al chat aquí. Perdón. Ahí está. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Puntualidad. Ya me pusieron acá, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver de lo que yo estoy visualizando acá. Lo vamos a poner en formato de novedad de palabras. Responsabilidad, respeto. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a dar un par de minutos más. Tenemos... Hoy es poco... Poca la afluencia que tenemos en la sala. Más o menos son 11 personas las que están como participantes. Entonces, vamos a esperar. Llevamos 9 respuestas. Nos quedarían solo 2. Vamos a ver si todavía crece ahí. Ok. 10 respuestas. Muy bien. Y me gustaría que alguno de los que ya respondió, tenemos 11 respuestas ahora, alguien que quiera compartirnos por qué destaca esa cualidad en su persona y que nos diga de qué campus es, a qué carrera facilita clases y puede mencionarnos el curso o cursos que facilita. Entonces, dejo el espacio para que alguien nos pueda compartir esa... Responder a esas preguntas. Marta Eugenia, la escuchamos. Muy buenas tardes, Lucía y compañeras, compañeros de la sesión. Uno de los valores que considero importantes, bueno, todos, ¿verdad? Pero en esencia yo puse respeto porque el respeto ayuda a que se genere una relación ética, honesta, transparente y da confianza para que el estudiante pueda expresarse. Los cursos que yo doy, yo pertenezco a la Facultad de Teología, trabajo en la sede de Antigua y especialmente doy Magis Landivariano y quien fue Jesús de Nazaret, algunas éticas también. Muchas gracias, Lucía. Gracias, gracias, Marta, por la intervención. Claudia, la escuchamos. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Claudia Acuña, ¿verdad? Doy clases en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades, específicamente el curso de odontología. Bueno, yo puse organizada porque precisamente considero que es la base para poder tener un buen curso en la organización, en el portal, la organización de los chicos también, ¿verdad? Para que haya cumplimiento de las metas, ¿verdad? Que vayamos teniendo nuestras actividades en ese orden, digamos. Aunque eso no quiere decir que sea riquido, ¿verdad? Sino que se pueda ser dinámico en algún momento, cambiar las estructuras y que se refiere, pero que la organización es lo que nos permite cumplir con la actitud. Ok, muchísimas gracias, Claudia, por su aporte. Vemos entonces, ¿verdad? Seguramente todos tenemos las cualidades que se pusieron ahí en alguna medida, algunas más fuertes que otras, ¿verdad? Pero es importante, digamos, hacer esta evaluación, digamos, de qué nos hace a nosotros como tener especificidad en algunas que resaltan más en nuestra personalidad y que de alguna forma se ven reflejadas mucho en el qué hacer que tenemos como profesores. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo siguiente que tiene que ver ya con el proceso, digamos, esta era una actividad que nos permite de alguna forma poder compartir y conocernos de alguna manera el tema entonces que nos trae hoy a la sesión, que es el tema de evaluación, tipos, técnicas e instrumentos, ¿verdad? Como les digo, para algunos puede ser un tema, la formación realmente tiene varias aristas, ¿verdad? No necesariamente la formación muchas veces tiene la idea de que cuando vamos a formación es porque nos tienen que dar algo nuevo y no es así. Realmente la formación muchas veces es actualización, es retroalimentación, es nuevo aprendizaje, el enfoque es totalmente diferente y aquí es generalizado, ¿verdad? Al final pues cada quien toma la formación desde el punto de vista que más lo necesita o de perfeccionamiento, ¿verdad? Que también puede ser el enfoque que le demos a la formación cuando la estamos recibiendo. Entonces el tema que nos trae hoy es evaluación, tipos, técnicas e instrumentos. Es un tema nuevo, ustedes se evalúan todo el tiempo, estoy segura que hacen diferentes procesos de evaluación. Lo que sucede a veces es que no conocemos las cosas con nombre y apellido y otras veces pues lo hacemos, lo hacemos bien, pero carecemos a veces de procesos sistemáticos o de comprensión, de relacionar los elementos de la evaluación, pensar en nuevas formas de evaluar, ¿verdad? Hay muchas cosas que vamos a ver a lo largo de estas sesiones, tanto en esta primera parte como en la segunda y vamos a ver entonces las competencias que vamos a desarrollar. Vamos a hablar ahora de procesos ya no, digamos, en el tema de conocer o de comprender, sino en temas más de relacionar, ¿verdad? Empecemos a pensar para esta y la siguiente jornada sobre la relación, ¿verdad? Empecemos a relacionar esos elementos, ah, sí, yo diseño, ¿verdad? Pongo desde mi programa académico, desde mi diseño de curso, yo pienso en la evaluación, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál va a ser la ponderación? Pero también tengo que pensar entonces, digamos, realmente a qué competencias yo estoy aportando, qué competencias voy a evaluar según las que yo estoy planteando en el tema de evaluación, cómo voy a conseguir realmente objetivar el proceso, cuál va a ser el enfoque de evaluación, quiénes van a ser los actores de la evaluación dentro de mi curso, ¿será que voy a ser solo yo? ¿Será que va a haber una co-evaluación, una evaluación entre pares? ¿Será que va a haber auto-evaluación? O sea, todo ese tipo de cosas e ir interrelacionando esto para llegar al final a obtener de mejor manera un buen panorama de cómo es el aprendizaje dentro de mi curso, ¿verdad? ¿Cuántos realmente llegan a alcanzar las competencias? ¿Cuántos pueden alcanzar un porcentaje? ¿Y cuántos no lo logran? Porque eso también es real, ¿verdad? Hay muchas veces que por más que nosotros hagamos y utilicemos diferentes enfoques, diferentes técnicas, estrategias, resulta que no se logra dar una consolidación del aprendizaje. Y eso es importante de hacer ver porque todos somos humanos, en realidad todos tenemos diferentes formas, digamos de aprender, de hacer diferentes cosas. Entonces no podemos generalizar, ¿verdad? La generalización muchas veces en educación, querer cortarlos a todos con la misma tijera es un error garrafal, que realmente pues estamos, todos somos diferentes, ¿verdad? Partiendo desde esa concepción. Y la segunda competencia que pretendemos desarrollar con estas dos sesiones es implementar un proceso de evaluación siguiendo una ruta lógica, ¿verdad? La lógica de la evaluación, por supuesto que yo tengo que pensar en el instrumento, pero lo que me va a guiar desde el principio es la competencia a la que quiero apuntar. Entonces el diseño de mi evaluación, si yo estoy bajo un enfoque por competencias, tendrá que responder al enfoque por competencias a procesos de integralidad, ¿verdad? De poder objetivar todo el proceso del conocimiento, de lo procedimental, pero también del tema actitudinal, ¿verdad? Entonces ir pensando en eso nos lleva a plantear una segunda competencia, establecer un proceso de evaluación con una ruta lógica que nos va a permitir evidenciar el nivel alcanzado de los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Entonces esas son las dos competencias que tenemos para esta sesión. Y vamos a ver un poco la agenda. Vamos a, a partir de que pase esta diapositiva, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de activación de conocimientos previos, que ya trabajamos el tema de evaluación en una primera sesión y vamos a ahondar un poquito en algunas cosas. Los tipos de evaluación, ¿verdad? Recordar los tipos de evaluación. Vamos a hablar del tema de técnicas de evaluación. Y vamos a resolver algunos casos, ¿verdad? Algunos planteamientos ahí de manera colaborativa, pues para dar algunas luces a esos casos que se nos presentan ahí. Recordemos que en los casos, pues no hay una respuesta única, hay muchas formas de verlo, pero al final, pues sí tenemos una fundamentación, una argumentación para poder plantear una resolución de ese caso. Y por último, pues vamos a hacer un cierre y vamos a platicar ahí de algunas reflexiones en torno a la temática. Entonces voy a dejar de compartir un momento la presentación y quiero compartir con ustedes otro enlace que nos va a llevar a una herramienta que es NIRPUS. Yo creo que en algún momento también ya la habíamos utilizado y si no, pues lo vamos a hacer por primera vez o ustedes ya la conocen fuera de acá. Ahora voy a compartirles el código. Y les voy a compartir el código aquí. Por favor, ingresamos al código y ahí nos va a pedir que tengamos un pequeño avatar, ¿verdad? Un dibujo animado. Ustedes pueden elegir cuál de estos van a utilizar. Y nos voy a ir viendo yo cuando se vayan uniendo. Acá voy a compartir la pantalla. Para que ustedes vayan viendo ahí. Por favor, me van confirmando ahí. Si tienen algún inconveniente, entonces lo pueden escribir en el chat. Estamos oyendo la plática de la corbata. Bueno, entonces ahí por favor si nos podemos unir a través del enlace de NIRPUS. Ahí se los mandé hoy, sí se los mandé a todos. Ok. Nelly ya se unió, ya se unió Luz. Pueden elegir un avatar diferente a ese, creo que es una galleta. Pero pueden elegir, pueden deslizar y ahí van a encontrar diferentes personajes. Ok. Ya tenemos a Kenneth, a Nelly, a Luz. Vamos a esperar que se unan otros colegas. Tenemos a Hilda. Tenemos a Claudia. Llevamos la mitad de la sala. Gerardo también. Vamos a esperar tener más. Por lo menos unas 12 personas para poder iniciar. Ok. Llevamos nueve. Nos hacen falta tres por lo menos para iniciar. Damos otros minutos ahí. Vamos a esperar. Vamos a ver. Los que hacen falta, si tienen algún problema, lo pueden escribir en el chat, por favor. Disculpe, Lucía. No sé si yo ya ingresé. Marta Eugenia soy yo. No sé si ya estoy por ahí. No sé si eligió, vamos a ver, Claudia, no. Marta, usted no ha ingresado. Perdón, fíjese que ingresé a la página de Network y solamente me pidió mi nombre, pero no sé. Sí, sí, de ahí le tiene que, o sea, si le voy a aceptar y ahí tendría que elegir su avatar. Ah, ya. Muy bien. Gracias. Esperamos por lo menos un participante más para dar inicio. Ok, ya tenemos 10. Eugenia ya está adentro también. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Para los que no se ha podido conectar, pues pueden ir viendo las preguntas en la pantalla. Realmente es una exploración de pre-saberes y vamos a dar entonces iniciar al juego. Van a tener, creo que es un minuto 30 segundos lo que tienen para responder y vamos a ver pues quién es el ganador, ¿verdad? De las 10 personas que están conectadas. En este momento le voy a dar iniciar al juego. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la primera pregunta? Gracias. Ok, entonces si miramos las respuestas ahí. Tenemos tres características de la evaluación, ¿verdad? Ahí ya pasó a la siguiente pregunta. De ahí vamos a hacer el conteo de las respuestas y vamos a ver. La segunda pregunta dice según el momento en que se evalúa, ¿cuáles son los tres tipos de evaluación? Hay una intrusa, hay una respuesta intrusa. Ok, recuérdense que aquí el punteo va en función de las respuestas correctas, pero también en el tiempo, ¿verdad? Entre más nos tardemos, aunque contestemos bien, vamos bajando en punto así. Hasta el momento, Kenneth es el que va en primer lugar, Nelly y Claudia en tercer lugar. Ok. Según el momento en que se evalúa, ¿cuáles son los tres tipos de evaluación? Tenemos formativa, social, sumativa y diagnóstica. Yo creo que ahí todos contestaron bien. No hay ninguna incorrecta. Y sí, ¿verdad? Ahí tenemos la formativa, la sumativa, la diagnóstica. Por orden de, por momento, diagnóstica, formativa y sumativa, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de la evaluación en la que la acreditación es su objetivo? ¿Es función social o función pedagógica? Hay una palabra clave ahí para entender cuál es la función, cuál es la función que cumple el objetivo, ¿verdad? Recuérdense que la pedagógica, o en este caso puede ser andragógica, ¿verdad? Dependiendo, tiene que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Y la social tiene una implicación más de acreditación o de promoción, ¿verdad? Y la social tiene una implicación más de acreditación o de promoción, ¿verdad? Y vamos a la última pregunta. ¿Qué tiene que ver con los instrumentos? ¿Cuál es el instrumento de evaluación que presenta diferentes niveles de dominio en el aprendizaje y una breve explicación de cada nivel? ¿Es la rúbrica o es la lista de conteo? Es importante recordar aquí, ¿verdad? La situación de que la lista de conteo es dicotómica, ¿verdad? Responde a un presente, un ausente, a un sí, a un no, ¿verdad? A logrado, no logrado. Mientras que la rúbrica va a tener niveles de degradación diferentes para los aprendizajes, ¿verdad? Puede ser desde un excelente, por ejemplo, si hablamos de un debate en el tema de oralidad, una excelente argumentación con rasgos de esto y el otro, un regular porque presentó solo dos argumentos, con deficiencias en no sé qué, y debe mejorar porque no presentó argumentos. Ahí estamos hablando de una rúbrica. Entonces, eso es importante para ver la respuesta de la pregunta cuatro. Y vamos entonces al putaje, ¿verdad? Claudia queda en primer lugar. Kenneth, Gerardo, Astrid, Eugenia, Claudia, Nelly, Luz, Hilda y Carlos, ¿verdad? Sí, que Carlos creo que no contestó ninguna ahí. Aparece en cero, pero esa es como la tabla, digamos, de puntero. Entonces, muchísimas gracias por participar en esta actividad de recuperación de los conocimientos que traemos, digamos, en el tema de Balazen. Sé que es muy cortita, pero nos da una idea, digamos, un poco recapitulando lo que trabajamos en la sesión número uno. Muy bien, voy a dejar de compartir esta parte y me gustaría ahora preguntarles. En el caso del SEAD envió una infografía, ¿verdad? Lo puso en la parte del curso. No sé, creo que hay un micrófono abierto ahí. También mandó una infografía donde nos compartían algunas, un esquema, digamos, un organizador en el tema de evaluación. Y ahí a la par de ese esquema había unas cuatro preguntas de, tres preguntas de reflexión. Me gustaría, si alguien tuvo la oportunidad de revisarlo, que pudiera contarme también sobre la temática, ¿verdad? Cómo la maneja, basado en las preguntas de reflexión que se planteaban ahí. Si alguien tuvo oportunidad de ver el organizador y trajo a esta sesión sus respuestas de esas preguntas de reflexión. Me gustaría escucharles. Y si nadie tuvo oportunidad de revisarlo, pues en este momento le puede dar una ojeada ahí y poder contarme qué es lo que, qué técnicas utiliza, ¿verdad? De qué manera las utiliza, si hace uso de los instrumentos. Claudia y después Marisol. Sí, buenas tardes. Yo pues sí la revisé hace unos días y pues realmente hasta ahora no he usado la coevaluación, que es lo que pretendo hacer en el próximo ciclo académico, porque considero que sí da otra perspectiva a los estudiantes. Pero pues digamos que lo que más uso dentro de mis cursos son los casos, porque he notado que es con lo que mejor se desarrollan los temas y ellos pueden tener contacto con hechos reales, ¿verdad? Que es con lo que se van a encontrar ya en una vida laboral. Algunos proyectos también, ¿verdad? Generalmente hay un proyecto final en el que aplican los conceptos del curso, ¿verdad? Pero en cuanto a evaluación, pues sí, me había quedado básicamente con la evaluación mía, digamos, ¿verdad? Me falta la parte de ellos que es la que quiero implementar ahora. Excelente, Claudia. Muchas gracias. ¿Marisol? Muy buenas, buenas tardes, ya casi, ya casi. Bueno, dentro de las técnicas, yo doy desarrollo a emprendedores y proyectos. Y dentro de los cursos, ¿verdad? Dentro de las técnicas, sí utilizo la técnica de la observación, ¿verdad? Porque sí hay una parte donde nosotros orientamos al estudiante que vaya a hacer observación, ¿verdad? Sobre problemáticas para establecer soluciones. Y dentro de las del desempeño, sí utilizo el estudio del caso, los simuladores y los proyectos. Por la dinámica de los cursos que tengo, no utilizo ensayo ni debate, ¿verdad? Y dentro de los instrumentos, sí tengo conocimiento de los tres, ¿verdad? Que son las que he estado utilizando. Pero sí quisiera aprender un poco más sobre la lista de cotejo y las escalas de rango. Ok, muchas gracias, Marisa. Eso es lo que utilizo. Muchas gracias por contarnos. Marta Eugenia. Sí, también igual que mis antecesoras, dependiendo el tipo de curso, ¿verdad? Por ejemplo, en las técnicas se da más la posibilidad de la observación. Generalmente, mis clases están preparadas en base a guías para que ellos tengan como una, eso, disculpenla, una guía, ¿verdad? Para saber qué vamos a hacer en cada unidad y, sobre todo, qué vamos a hacer en cada día de clase, ¿verdad? Que no se pierda. Me ayudó muchísimo en el tiempo de la pandemia, porque yo subía la guía a la página del curso. Podía ser que algunos entraban más tarde, pero tenían ahí la guía y sabían incorporarse con más facilidad. Luego, cuestionarios menos. Y en cuanto al desempeño, sí, el análisis de casos, debates, ensayos. Y luego, en cuanto a la... He utilizado mucho más la taxonomía de BLU, ¿verdad? Y en los cursos que nos han dado, en los talleres anteriores, nos han ido enseñando el tema de las competencias, ¿verdad? Y luego, qué objetivo para cuál de las áreas. Ayuda mucho para poder dar una formación integral, ¿verdad? No solamente los conocimientos a nivel de razonamiento, sino también la forma de cómo lo van a alcanzar, con qué. Y, por supuesto, en la naturaleza de los cursos que yo doy, tiene mucho que ver con lo actitudinal, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Y esos valores muy, muy arraigados y enraizados con toda la pedagogía de San Ignacio Loyola y de la Universidad Landívar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Eugenia. Y, por último, Carlos. Sí, buenas tardes. En relación a las evaluaciones, yo he utilizado, digamos, la autoevaluación, dado que algunos cursos que me han dado, sí se presta para esto, para la autoformación, digamos, evaluar, digamos, cómo el estudiante percibe lo que ha aprendido. A veces lo realizo al final de la sesión de clase para ver qué ha aprendido durante la sesión o qué aportes dio durante la sesión de clase. También, qué ha compartido con su compañero o qué ha aprendido con su compañero. Siento que este tipo de evaluación, como lo es la autoevaluación, hace que el estudiante toque suelo y vea qué tanto está aportando o qué tanto está aprendiendo. Creo que me ha ayudado a orientar a los estudiantes hacia el autoaprendizaje. Nada más. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, Carlos, por la intervención. Bueno, ok. Entonces, aquí, digamos, cabe resaltar algunas cosas sobre los tipos, sobre las técnicas, sobre las taxonomías. En la sesión de hoy vamos a estar recordando un poco los tipos, que ya los hablamos en la primera parte, ¿verdad? Al inicio del año vamos a hablar, profundizar un poco más en el tema de las técnicas. Pero quería hacer una acotación ahí en el tema de taxonomías. Realmente, cuando hablamos de competencias, nos enfocamos más al tema de taxonomía de Marsán, ¿verdad? Que es el que se utiliza realmente para el desarrollo de competencias. La taxonomía de Bloom fue mucho más utilizada y nació bajo un enfoque de objetivos, ¿verdad? Que hay una diferencia entre la parte de los objetivos y la parte de la competencia. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino el enfoque es diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de objetivos, nos estamos refiriendo al tema todavía mucho centrado en el profesor, a lo que el profesor quiere lograr. ¿Cuál es el objetivo del profesor? Cuando estamos hablando de competencias, estamos hablando de un enfoque al qué hacer y al lograr del estudiante, ¿verdad? No soy yo el que quiere lograr, sino qué va a lograr el estudiante. Una, digamos, tosca y muy grande diferenciación es esa. Entonces, aquí de alguna manera están los dos, ¿verdad? La taxonomía de Bloom y Marsán, lo que se va a hacer un tema de la segunda parte del curso, pero lo quería hacer esa aclaración. Y en el tema de los instrumentos, pues estos nos ayudan a objetivar de alguna manera el proceso, ¿verdad? Eso es realmente lo que los instrumentos cumplen. Entonces, vamos a pasar ya a la parte de la presentación como tal y les voy a ir pidiendo su participación, sus aportes, ¿verdad? Y también sus refutaciones, porque en algún momento, pues, no somos perfectos y ustedes pueden aportar de alguna manera o refutar lo que yo estoy diciendo. En este caso, cuando hablamos de evaluación, vamos a ir a esta diapositiva. Solo la voy a poner en grande. Es importante hacer una recapitulación rápida. Yo no me voy a detener a leer cada uno de los siglos y las diferencias que hay en cada siglo respecto al tema de evaluación. Pero sí tenemos que entender que el paradigma de evaluación ha cambiado mucho, ¿verdad? De estos siglos que se presentan acá, del siglo XVII, aunque hay muchos vestigios todavía en el tema educativo, como por ejemplo la famosa didáctica comediana, ¿verdad? Que sigue siendo parte todavía de lo que los docentes, es del siglo XVII, pero todavía lo seguimos utilizando. La parte de cómo desarrollamos una sesión, un inicio, un desarrollo y un cierre, eso todavía son vestigios de este tipo de didáctica, ¿verdad? Pero en el tema de evaluación hemos tratado de ir haciendo cambios de un enfoque centrado en el profesor, de que el profesor es el único que evalúa, de ser muy subjetivos en la evaluación, aunque cabe mencionar, y lo quiero dejar muy claro desde este momento, que la evaluación siempre va a tener un componente subjetivo. No lo es todo, por supuesto, pero sí, principalmente cuando hablamos en un tema actitudinal o de valores, tenemos que tener en cuenta que es difícil, digamos, o imposible, diría yo, poder realmente establecer una medición para un valor, ¿verdad? Esto es muy subjetivo. Entonces, lo que hacemos es tratar de tener criterios o indicadores que nos ayuden a poder ir sabiendo el desarrollo de esa competencia, de ese componente actitudinal. Entonces, muchas veces surge la pregunta, ¿pero cómo medimos las actitudes? ¿Cómo las objetivamos? ¿Cómo las ponemos dentro de un instrumento? Vamos a tener indicadores, pero tenemos que ser conscientes que no vamos a poder tener un éxito mil, ¿verdad? En este sentido, porque aquí siempre va a haber ese componente. Entonces, no es lo mismo que evaluar un procedimiento que los estudiantes tienen a hacer, que es algo objetivo, que sí puede armar esto, que sí puede hacer la maqueta, que sí puede hacer una suturación, que sí puede resolver un caso, a querer medir de alguna manera el nivel de responsabilidad o el nivel de trabajo colaborativo que va a tener o la actitud a participar con otros. Eso se vuelve totalmente difícil. Y con el tema cognitivo, que por ende, digamos, siempre ha sido el tema de evaluación, ¿verdad? Saber cuánto conoce. Mucho todavía se tiene el paradigma de decir, ¿para qué sirva la evaluación? Para saber cuánto conoce el estudiante. Todavía escuchamos ese tipo de respuestas en muchos de nosotros como profesores, pero los paradigmas se han ido transformando y principalmente cuando estamos bajo un enfoque por competencias no podemos pensar, digamos, en solo una parte, sino que aquí vamos a responder a la integralidad de la evaluación. Entonces, ha ido cambiando, ha ido transformando. Ustedes pueden leer ahí la diapositiva. Yo solo estoy haciendo como una, digamos, una, la evolución con mis propias palabras para frasear un poco lo que está en la diapositiva para no volver esto una lectura de la diapositiva, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo esta evolución y es importante entenderla. Como las personas y nosotros en el caso, porque recordemos que evaluación está aplicada a todos los ámbitos, no solo al ámbito educativo. Nosotros constantemente estamos evaluando todo en la vida, ¿verdad? Y en las empresas, en todos los ambientes, siempre hay una evaluación de desempeño, siempre hay una evaluación para aplicar a un puesto, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Hay muchas formas de evaluar. Entonces, es importante recordar esta evolución que ha tenido y cómo se ha ido transformando lo que pensábamos de evaluación a lo que llevamos ahora. Cuando hablamos de evaluación del desempeño, digamos, estamos hablando de procesos de observación, estamos hablando de procesos de seguimiento y estamos hablando de una medición también de conductas, ¿verdad? ¿Qué involucra hacer una evaluación de desempeño? Cuando estamos hablando de evaluar el desempeño, estamos hablando primeramente de observar, que para casi todos los procesos que hacemos, digamos, y en el caso de la evaluación de desempeño, va a jugar un papel crucial la observación. Pero esta observación, digamos, cuando hablamos de observación, tenemos que tener claro que no solo es mi perspectiva, porque yo en algún momento puedo tener un CES, ¿verdad? Entonces, para esto sirve tener una técnica, ¿verdad? En este caso es la técnica de observación, y cuál va a ser mi apoyo para lograr ese fin, ¿verdad? A través de la observación, cómo voy a objetivar yo ese proceso observativo, para que no sea algo que yo piense, algo subjetivo, ¿verdad? Si yo voy a, digamos, observar una presentación, una exposición oral de algún estudiante, tengo que tener criterios que me ayuden a establecer el nivel de conocimiento que puede tener no solo de la temática, sino también del desarrollo de las competencias de oralidad que debe de tener, ¿verdad? La interacción con el público, pero también de la actitud que el expositor tenga. Entonces, ahí es donde va sirviendo esto, ¿verdad? Algo importante es que la evaluación va casada también con el proceso de retroalimentación, ¿verdad? La evaluación es funcional si hay procesos de retroalimentación a los estudiantes, pero también un componente de reflexión y de introspección de sí mismo, como profesor o como profesora. Yo tengo que estar en la apertura de saber que la evaluación, ¿verdad? Me va a permitir a mí también valorar mi desempeño como profesor. No solo es del estudiante, porque se tiene todavía esa concepción en muchos lugares que si el estudiante pierde o el estudiante es porque el estudiante no estudió, ¿verdad? El estudiante no cumplió con lo que tenía que cumplir y en algunos casos es así, pero también tiene que llevarme a reflexionar a mí si las metodologías, las estrategias, la entrega educativa que yo esté haciendo es la más adecuada, ¿verdad? Y también ver los niveles de desarrollo que estoy consiguiendo. Aquí ya entra en juego el nivel cognitivo con las taxonomías, ver a qué es lo que yo estoy desarrollando, a qué nivel los estoy llevando. Entonces, eso es importante, digamos. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos, digamos, ver en este sentido? Pues nosotros a través de la evaluación lo que necesitamos evidenciar es demostrar la adquisición de las competencias. Es importante, y vuelvo a recalcar, que en realidad, pues, no todos alcanzamos las competencias de todo. Algunos alcanzamos más, otras menos, en menor medida. Todos podemos, eso es claro, ¿verdad? Con el tiempo las podemos ir trabajando, pero los niveles, digamos, de desarrollo son diferentes. El nivel de desarrollo competencial va a ser diferente. Pero la evaluación lo que nos tiene que ayudar es evidenciar esa parte, ¿verdad? Y aquí al final lo dice, ¿verdad? Productos o propuestas nos van a ir generando ese cúmulo de evidencias y viendo si se están alcanzando los resultados de aprendizaje. ¿A qué beneficia la evaluación de desempeño? Al alumno, ¿verdad? Al estudiante en su proceso de aprendizaje, al profesor y a la sociedad, organizaciones y empresas. Porque al final, si egresan estudiantes, bueno, ya en ese momento egresados con las competencias necesarias para enfrentar la vida laboral o de emprendimiento que se tenga al formar una empresa, no necesariamente como empleados, pues estamos beneficiando también a la sociedad, ¿verdad? De alguna manera lo estamos haciendo de esa manera. Me gustaría hasta este momento, para que esto no sea un monólogo, ver si hay algún comentario, alguna acotación respecto a lo que hemos abordado de la transformación de la evaluación y de la evaluación de desempeño. Si alguien quisiera aportar algo. Yo solo tengo una pregunta. Si nos pudiera ampliar de qué manera, pues estoy entendiendo que la evaluación de desempeño tiene que ver mucho con competencia. Y no con objetivos, como indicaba hace un momento, en cuanto a que anteriormente se trabajaba más por objetivos y en la actualidad, pues nos centramos más en alcanzar competencias. Y esto siento yo que va amarrado con la evaluación del desempeño del estudiante y no tanto de visibilizar qué es lo que va a realizar el profesor. No sé si estoy de acuerdo o nos podría ampliar esta parte. Totalmente. La evaluación de desempeño me hace evidenciar los logros del estudiante. A través de una evaluación de desempeño yo puedo obtener la parte cognitiva. Recordemos que la competencia son tres elementos, ¿verdad? Para que realmente yo pueda hablar de una competencia. Estoy hablando de la parte cognitiva, de conocimiento propiamente, que demuestre conocimiento, pero que también demuestre el cómo hacer o cómo llevar a la práctica el conocimiento, más la parte actitudinal. Y en algunas carreras o en alguna teoría también se habla de la parte actitudinal, ¿verdad? Aúna la competencia a la parte de aptitud. Regularmente lo más conocido de las tres, ¿verdad? La parte cognitiva, la parte procedimental y la parte actitudinal. La evaluación de desempeño sí nos puede ayudar a evidenciar las tres y por eso es que se une mucho a la parte de competencia. En los objetivos va muy casado y hay todavía instituciones de educación superior que trabajan a nivel de objetivos. Y como les digo, no es que esté mal, ¿verdad? Realmente ha sido como hemos venido trabajando, pero se centra mucho en el profesor. Y pues ahora necesitamos con todos los cambios que han surgido a nivel mundial y las competencias del siglo actual y las competencias digitales y todo lo que está surgiendo, la necesidad de trabajar bajo un enfoque por competencias, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente la evaluación de desempeño va más casada con el tema del desarrollo competencial. Marta Eugenio, usted tiene una pregunta o algún comentario. Es una pregunta, Lucía. No sé si es el momento, pero para no perder la inquietud, ¿podría explicarnos similitudes o diferencias entre la aptitud, ¿verdad? Y lo procedimental. Ok. Ok. Cuando hablamos, como les digo, la aptitud no es un componente que utilicen en todas las carreras, ¿verdad? Específicamente en la medicina, sí he visto yo el tema de aptitud. Cuando hablamos del tema de aptitud nos estamos refiriendo a esa eficiencia y esa eficacia de hacer los procesos de una manera, digamos, muy rápida y muy natural, ¿verdad? Se alcanza a un nivel de aptitud muy alto. Cuando estamos hablando de lo procedimental es hacerlo. Aunque yo no lo haga muy rápido, aunque yo no lo haga, digamos, con la efectividad que se puede hacer en algún momento, aunque yo me tarde, sea más lento, lo procedimental tiene que ver con que yo lo logre hacer, ¿verdad? No es el nivel de rapidez. La aptitud es como algo más, si quieren verlo así de grosso modo, algo más rápido, algo más natural. Cuando ya se vuelve un proceso muy efectivo y rápido, en realizar una cosa. Tiene sus similitudes con el tema de lo procedimental, porque es hacer, pero el nivel que yo voy a alcanzar en el nivel de aptitud es un poco más alto, digamos. Y esto en el tema de evaluación se vuelve un poco más complejo de poder medir, ¿verdad? El nivel de aptitud. Yo les digo porque yo trabajo en el enfoque de una carrera médica, formo en este enfoque y el nivel de aptitud es complicado en el tema de evaluación, ¿verdad? Pero quedémonos para este momento, ¿verdad? En esta primera parte con el tema de lo procedimental, lo actitudinal y la parte cognitiva. Astrid. Gracias. Sí, yo quisiera saber si usted nos recomienda incluir, digamos, dentro de las ponderaciones de la evaluación, que es sumativa el tema actitudinal o no, porque creo que eso es algo que tal vez no estamos muy acostumbrados a incluir. Cuando hablamos de lo actitudinal, miren, es un proceso. Yo siempre parto de la transformación de la cultura de evaluación. Nosotros estamos muy casados con la parte de sumativa y ahí otra vez hago la diferenciación, hay carreras con mucho ese enfoque y hay otras que no, ¿verdad? En el tema educativo creo que yo me dedico a formar profesores en la universidad y hemos, bueno, por lo menos yo he tratado de romper eso de lo sumativo en algunas cosas. Si yo estoy haciendo evaluación formativa, que lo enlazo mucho con la parte actitudinal, regularmente no le pongo valoración, ¿verdad? Hay personas que dicen, profesores que me han dicho a mí, yo sí necesito que tenga una ponderación porque eso hace que el estudiante sea responsable, por ejemplo. Entonces yo a eso le pongo un punto dentro de una rúbrica, ¿verdad? Entonces la responsabilidad va a tener un punto neto, por ejemplo, en el tema de responsabilidad. Entonces yo sí lo pongo, hay profesores que dicen eso dentro de una rúbrica, un componente de responsabilidad y eso le pongo un punto, ¿verdad? Entonces ahí le estoy poniendo valor a la parte actitudinal, pero hay otros que dicen que no. Y lo que pasa es que esta cultura, si nosotros la iniciamos, puede ser que al principio no tengamos que utilizar algo sumativo, ¿verdad? Para ir fomentando esto. Pero eso va a depender mucho del caso, dependiendo del grupo, dependiendo de qué es lo que nosotros queramos lograr, si hay grupos que realmente necesitan trabajar una parte actitudinal muy fuertemente, puede ser, aunque es una cuestión, yo digo que hasta, digamos, de presión para los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo sé que me tengo que portar bien porque vale un punto, ¿verdad? Entonces es un poco, digamos, contradictorio esto a cierto punto, pero eso va a depender mucho de lo que el docente quiera lograr, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en lo personal, no lo hago, de casar lo actitudinal con lo sumativo, pero hay profesores que porque tienen grupos difíciles o estudiantes difíciles, hacen ese, le ponen puntuación a lo actitudinal, pero eso va a depender del caso. No sé si con eso respondo. Sí, muchas gracias. Precisamente por eso, porque he escuchado casos de grupos difíciles, ¿verdad? En cuanto a las actitudes, a pesar de ser ya adultos. Entonces por esa razón era mi pregunta. Muchas gracias. Ok, ok. Sí, incluso estudiantes que están por egresar de las carreras, ¿verdad? O por ejemplo, trabajo colaborativo, o procesos de burlarse de los demás, o que no asisten, asistencia, por ejemplo, a clase, ¿verdad? En algunos casos se da eso. Entonces vengo yo y digo, bueno, le voy a poner un punto a esa parte final porque necesito que los estudiantes sepan que eso va a valer y que lo tienen que hacer. Hay profesores así, hay otros que dicen, no, pues es decisión de ellos, si lo hacen, no le voy a poner punteo, pero va a estar el rubro ahí para que ellos tengan. Muchos lo que hacen es ponerle escala también, no necesariamente un punteo, pero sí yo puedo valorar la actitud como muy buena, como regular o como debe mejorar. No necesariamente le voy a poner un punteo, lo voy a poner en una escala de valoración. Eso también puede ser otra opción, ¿verdad? Gracias. Ok, pasamos a lo siguiente que es los actores de la evaluación, ¿verdad? Aquí es recordar un poco, ya ustedes lo hablaron, algunos dijeron que utilizan procesos de autoevaluación, otros que utilizan la heteroevaluación, que es por excelencia, digamos, la evaluación que más utilizamos. Recalco que nada de lo que utilizamos, digamos, tiene por qué decirse es malo, ¿verdad? Y esto ya no lo voy a utilizar. Lo que tenemos que hacer es variar. Esto es como una ensalada, como una comida, ¿verdad? Que si la hacemos repetitiva y siempre le echamos los mismos ingredientes, pero de repente yo pruebo agregarle un ingrediente más, o le quito este y pongo este, y entonces le da un sabor, potencia más el sabor. Yo pienso que la evaluación puede enfocarse desde esa analogía porque realmente lo que tenemos que hacer es probar, ¿verdad? Otras cosas y que todos los grupos son diferentes. Puede ser que en un grupo me funcione muy bien el tema de coevaluación porque son pares muy responsables y trabajan y se pueden evaluar muy bien. Tienen un sentido de criticidad muy alto. Puede ser que en otro grupo no, ¿verdad? Entonces, aquí es como ir viendo, digamos, veamos qué nos va funcionando. En educación no hay nada escrito. Lo que me funciona a mí o lo que les hablo bajo mi experiencia puede ser que a ustedes no les funcione y está bien porque pues estamos probando y viendo cómo va haciéndolo mejor y potenciando el aprendizaje. Entonces, aquí hablamos de los tres tipos de evaluación y los actores, digamos, ¿verdad? En el tema de evaluación. Solo voy a borrar esto. Hablamos de la autoevaluación como el proceso donde yo me evalúo, digamos, hago una introspección, una reflexión de sí mismo. Esto para el estudiante toma mucha relevancia en algún momento. Algo importante en el tema de autoevaluación es que para realmente lograr procesos de autoevaluación que tienen que ver con el proceso metacognitivo de las personas, otra vez recalco el tema de la cultura y el cambio que yo tenga. Para poder yo generar una autoevaluación, tengo que en algún momento hasta modelarle a los estudiantes cómo hacer una autoevaluación porque muchos han estado acostumbrados y han pasado una vida de estudiante, hablemos desde niveles de preprimaria hasta incluso en la universidad, esperando que el profesor evalúe, ¿verdad? El tema de heteroevaluación. Cuando al estudiante le toca autoevaluarse, yo he escuchado estudiantes que han dicho, es que ese no es mi trabajo, yo no tengo por qué hacer autoevaluación, ¿por qué no lo hace el profesor? Para eso le pagan. Entonces, también tiene que ver mucho cómo nosotros abordemos con los estudiantes el cambio de paradigmas, ¿verdad? De lo que es la evaluación y decirles que todos podemos participar de la evaluación. No se circunscribe solamente al tema de heteroevaluación, que la responsabilidad recae solo en el profesor. Al principio puede ser que la autoevaluación sea, o todos se califican muy bien, o la mayoría se califican muy bien, o algunos se califican muy mal, ¿verdad? Porque no saben realmente cómo hacer una autoevaluación objetiva. Pero, ¿qué pasa? Si no lo implementamos, si no lo hacemos, nunca vamos a ir tratando de escalar esto, ¿verdad? Enseñar procesos de autocrítica, de introspección, de valorar mi aprendizaje. Si yo estoy consciente, por ejemplo, yo estoy hablando de un debate, ¿verdad? Y en un debate, pues, yo me tengo que autoevaluar de mi participación. Entonces, tengo criterios que con esos me voy a valorar. Incluso ahí puede ser en una autoevaluación, hablando de lo sumativo, puede ser que la autoevaluación, cuando iniciemos este proceso, implementarlo en aula, no sea un proceso sumativo, sea un proceso de valoración, un proceso que le demos más énfasis a mi valoración como estudiante que a algo sumativo, ¿verdad? Porque si no pasa eso, que yo me voy a poner 100 o me voy a poner un punteo muy bajo, pero podemos empezar como en gradación, ¿verdad? En niveles. Puede ser que al principio se hace una escala de valoración, como cuando los chiquitos, porque incluso los niveles de preprimaria, yo recomiendo mucho la autoevaluación y las maestras se asustan porque me dicen, ¿cómo es posible que trabajemos autoevaluación con pequeños? Sí, ¿verdad? A través de colores, por ejemplo, en preprimaria se trabaja esto y si hay alguna profesora aquí en preprimaria, por ejemplo, un verde, un rojo y un amarillo, ¿verdad? O un verde es que aprendí mucho, un amarillo que tuve algunas fallas y a los chiquitos se les explica y en el rojo que necesito que me apoyen para poder aprender lo que vimos o, por ejemplo, en la lectura, ¿verdad? Si entendí lo que se estaba leyendo. Estos ya son procesos de autoevaluación y con los estudiantes, si no están acostumbrados, ni yo estoy acostumbrada como profesora a hacerlo, puedo empezar replicando cosas básicas. Pero aquí lo importante es ir trabajando estos procesos porque si no cambiamos, digamos, si no empezamos a hacer los procesos, nunca vamos a ver el cambio. Entonces, el tema de autoevaluación es un tema realmente que nos puede llevar a procesos de pensamiento muy altos porque esto tiene que ver, por ejemplo, la metacognición con la autocrítica, con la evaluación, con el juicio, ¿verdad? que son niveles altos en los niveles de las taxonomías. Entonces, aquí estamos, digamos, en buen chapín, matando a los pájaros de un tiro porque no solamente estamos propiciando la autoevaluación, sino estamos también potenciando los niveles de pensamiento cognitivo muy altos, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Y en el tema, por ejemplo, de la co-evaluación, que es un tema, digamos, cuando nos evaluamos, igual, pero yo por qué le tengo que evaluar a mi compañero si eso tiene que ser el profesor o cómo me va a evaluar mi compañero. A mí sí se no sabe nada, ¿verdad? Hay estudiantes que tienen ese pensamiento y hay profesores igual, ¿verdad? Que no quieren soltar, digamos, ese tema de que se evalúen. Tienen, a veces yo siento que está un poco de temor en el tema de saber de que se evalúen entre ellos, ¿verdad? Porque de repente hay estudiantes que son muy buenos y son muy críticos y son, pero también aportan. No solo estoy hablando de criticones, sino que de críticos y de decirle al compañero, mira, sí, que no sé qué. Esa charla amena que se puede dar, se da un proceso de retroalimentación entre ellos, puede ser muy rico, pero eso va a depender de cómo yo también les venda a ellos la idea y cómo vaya fomentando esa cultura de auto-evaluación. Aprendemos de los demás. Aquí hablamos también del tema de socioconstructivismo. No estamos hablando solamente de un tema de yo construyo solo mi aprendizaje, sino también de un tema de construir en conjunto, de construir de los demás. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, podemos aprender de todos y podemos compartir cuáles fueron las fortalezas de mi compañero o compañera, cuáles son los puntos de mejor, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver. Y el tema de la retroalimentación, que este es un tema bastante, digamos, ya conocido, porque hablamos del profesor, ¿verdad? Del profesor estudiante, o en el tema de retroalimentación, también está el enfoque de que puede venir alguien externo a evaluar. Es una mirada externa, ¿verdad? Al estudiante para evaluarse, ¿verdad? Requiere un sentido de objetividad. No quiero decir que esté mal, lo repito, pero podemos ir variando los actores, ¿verdad? Y la función de la evaluación de diferentes maneras. Vamos haciéndolo progresivo, no necesariamente todo el tiempo tenemos que hacer autoevaluación, todo el tiempo co-evaluación, pero podemos ir jugando, ¿verdad? Me encantó cuando Claudia dijo que quiere implementar otro tipo de evaluación, porque pues vamos probando lo que funcionó ahora, tal vez no funciona en el otro ciclo, y eso es válido, ¿verdad? Pero es ir viendo las opciones y cómo vamos realmente evidenciando el logro competencial. Ok, hasta este momento me gustaría ver si hay dudas, preguntas, recotaciones, reclamos, refutaciones sobre el tema de co-evaluación, auto-evaluación y hetero-evaluación. ¿Les escucho o les leo en el chat? Kenneth, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Pues yo soy de la sede de Escuintla, les imparto cursos de química en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, y pues principalmente, sí he utilizado únicamente la hetero-evaluación, porque de hecho en el portal académico, digamos, nosotros tenemos pues todas las herramientas para evaluar a los estudiantes, nos entregan las tareas por medio del portal, y pues el tema de co-evaluación y auto-evaluación, pues digamos, no me he permitido la posibilidad de implementarlo realmente, no lo, pues es algo no nuevo obviamente para mí, pero que no realmente no lo había tomado en cuenta como una posibilidad viable para la evaluación de los estudiantes, pero pues sí vemos de que pues tiene sus ventajas también, ¿verdad? Podrá tener limitaciones, pero seguramente tiene unas ventajas muy importantes en el tema de pues motivar al estudiante y hacerlo partícipe de su propia evaluación, ¿verdad? Entonces, pues sí sería de considerarlo y me parece bastante interesante, aunque nunca lo he aplicado, la verdad. Excelente, Kenneth, y esa es la invitación, ¿verdad? A poder aplicarlo. Aquí algo importante de recalcar es que nos ayuda también a darle la responsabilidad al estudiante. Últimamente nos quejamos mucho y me incluyo de estudiantes que no están siendo responsables o que están siendo muy cómodos, ¿verdad? Esta situación de pandemia nos ha dejado bastante en la parte actitudinal, diría yo, del estudiante, ¿verdad? Entonces, estos procesos de evaluación también nos ayudan a recuperar un poco el sentido de responsabilidad que el estudiante debe adquirir ante su proceso de aprendizaje, porque si estamos muy acostumbrados a que la responsabilidad, digamos, tenemos que recaiga en el profesor, entonces siempre es, bueno, entonces el profesor al final tiene que evaluar y él me dirá si me deja o no me deja, ¿verdad? Si me aprueba o no me aprueba. Y más lo ven en la función de aprobación, no en la función de aprendizaje, que ese es otro paradigma que se maneja mucho, ¿verdad? Es apruebo o repruebo, promuevo o no promuevo, pero no me importa si aprendí o no aprendí. Realmente yo no sé ni siquiera el nivel de competencia que yo puedo tener en un área, por eso es importante siempre la revisión del programa, el estar constantemente preguntando, puede ser a través de su evaluación, si considera que está alcanzando la competencia propuesta en el programa del curso, ese tipo de preguntas que aunque se ven muy sencillas, realmente hacen un proceso de reflexión acerca de mi aprendizaje, y me otorgan esa responsabilidad de alguna manera. no es al principio, es algo procesual, algo que lleva tiempo, que puede ser que yo lo empiece a implementar ahora y me vuelva diestro en esta implementación en un par de ciclos más, pero lo estoy haciendo, estoy encaminándome a trabajar en esto, entonces por eso es que la invitación es a implementarlo, ¿verdad? que sea 100% efectivo para unos y o para otros en menor cantidad puede ser, pero la invitación es que hemos visto que funciona y que hay cosas de las que podemos aprovechar esto que estamos abordando el tema de evaluación. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo, que quiera acotar algo a lo que estamos platicando, me gustaría escuchar. Sí, muy buenas tardes, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos. Muy buenas tardes, perdón, es que tengo un poquito de problema con mi micrófono. No tenga, pero si yo quería comentarle, básicamente, yo antes, previo a la pandemia, hice una actividad que me trajo mucho, mucho beneficio en esta situación de evaluación, en esta ocasión, yo lo que hice fue platicar, yo doy un curso de administración de empresas, en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Metales, también en la sede de Escuinfla, y en esa ocasión, pues le platiqué a otro catedrático que dábamos el mismo curso, y lo que realizamos fue un acuerdo de realizar el segundo examen parcial, creo que era lo que íbamos a hacer, reunir a nuestros dos equipos y hacer un cierto tipo de competencia, donde el equipo A realizaba una pregunta al equipo B, y si respondía, pues tenía un punto. El equipo B respondía, le realizaba la pregunta al equipo A, fue una actividad bastante, pues en mi caso, yo lo vi bastante productiva, donde ambos equipos, primero se tuvieron que preparar, porque no querían que fallarle al equipo, la nota iba a ser de grupo, iba a ser lo que sacaran, si iban a sacar todos, esas eran las condiciones que habíamos platicado, previo a la actividad, si lo aceptábamos, no aceptaban el reto. Yo lo que pude ver es que había muchos alumnos que tenían cierta apatía, de asistir, de estudiar, pero los días previos a ese examen parcial, se dio que todos, todos, todos se hacían preguntas entre los mismos, si habían hecho preguntas, si estaban preparados, mira, estudiaste, mira, hiciste, y realmente pues fue bastante productivo, o sea, ambos equipos pues ganaron, o sea, yo siento que ahí, lo que gané en ese momento, no fue que ganaron parcial, sino más bien, que se prepararan, que tomaran esa forma de estudiar, y de, no le puedo fallar al equipo, porque si yo fallo, yo voy a hacer que todos los demás pierdan. Platicando posteriormente con el, con el catedrático, pues, lo mismo le pasó a él en su, en su salón, se dio esa, esa, esa competencia sana, o sea, de quién sabe más, y ahí mismo respondíamos, si tenían alguna duda, pues, ambos catedráticos dábamos nuestro punto de vista, y quién le da el punto a quién, ¿sí? Fue bastante bueno, o sea, considero yo, sí hubo ciertas, eh, situaciones, pues, que nos pasamos del tiempo, pues, situaciones así que, eh, es de ir afinando, considero yo, y lo que sí logré en esa ocasión fue que ambos equipos pudieran estudiar, ponerse, ponerse a, eh, llegar hasta los temas que íbamos en ese momento en el programa, eh, duchos, si podemos decir, sí, de alguna manera. Totalmente, y ahí la responsabilidad, el compromiso, ¿verdad? Es, esa parte que fomentamos ahí, entonces la evaluación también nos debe servir para eso. Excelente, muchas gracias por las intervenciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tiene que ver con una imagen, y aquí hablamos del término de técnica, entonces, eh, ahora que está de moda y vamos a entrar a la parte del mundial, eh, sé que esta es una fiebre, digamos, a veces generalizada en el tema del fútbol, y algunos que conocemos, o por lo menos hemos escuchado, y otros que estamos muy empapados en esta temática, partamos de técnica, ¿qué es técnica? Si lo unamos, por ejemplo, al término futbolístico, que puede ser a cualquier deporte, digamos, eh, la palabra técnica puede utilizarse en diferentes contextos, pero al final tiene una similitud en todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos, qué podemos definir como técnica? Pueden escribir en el chat, o pueden abrir su micrófono y decirme. Técnica. ¿Qué es una técnica? ¿Para qué usamos las técnicas? Hay un comentario en el chat. Una manera particular de realizar una actividad, una herramienta, ok. Vamos a ver si hay más comentarios. Son formas de lograr algo, ¿verdad? Una técnica nos ayuda a conseguir un fin, a obtener, a lograr un objetivo. En este caso, si utilizamos una técnica futbolista, un futbolística, puede ser nuestro final, nuestro fin es, puede ser, eh, poder meter un gol, ¿verdad? Anotar un gol en la portería. Entonces, utilizamos diferentes técnicas en la parte musical, y en la parte educativa igual, ¿verdad? Una técnica nos va a ayudar, digamos, en este caso a optimizar, a potenciar y a lograr una finalidad. En este caso, cuando hablamos de técnicas de evaluación, pues vamos a hablar, ¿verdad? Para Rodríguez e Ibarra, las técnicas de evaluación son recursos utilizados por el evaluador para recoger sistemáticamente la información sobre el objeto evaluado. En este caso, cuando hablamos de sistemático, es esta también tiene que ver con la objetividad, ¿verdad? Yo les decía al inicio, una de las técnicas, digamos, que estamos hablando, la de observación, desempeño y las pruebas objetivas, ¿verdad? Que son como estas tres generalizadas en el tema de evaluación. Cuando hablamos de la observación, no nos podemos quedar en el plano, solo lo observé y ya, ¿verdad? Y entonces, Lucía tiene 10, Juan tiene 6, y Carolina tiene 3. Pero, ¿cuáles fueron mis criterios? ¿O cómo yo pude objetivar ese 3, ese 4? Si estamos hablando de algo sumativo, ¿o pude valorar, ¿verdad? Entre bueno, excelente y debe mejorar. O sea, ahí es donde sirve esta parte de las técnicas, pero las técnicas van a ir aunadas, en el caso de la evaluación de desempeño, por ejemplo, al tema de instrumentos, ¿verdad? Tienen que ver con el tema de instrumentos. En la parte de observación, yo también puedo utilizar un instrumento como una lista de cotejo, por ejemplo, para evidenciar. Y está el tema de las pruebas objetivas, que también es otro tema que no debemos dejar de lado, ¿verdad? Todavía las pruebas objetivas son válidas, si cumplen ciertos criterios, tienen objetividad, tienen fiabilidad, son validadas las preguntas que estamos haciendo, porque muchas veces tratamos de hacer pruebas objetivas, pero no tienen el nivel, digamos, de medición exacto para saber hasta dónde estamos llegando. Pero entonces también hay que tomar en cuenta eso. A mí me gusta mucho esta definición de López Pastor 2015, porque nos habla de que el profesor utiliza las técnicas para recoger información, ¿verdad? Acerca de las producciones y evidencias. Pero también las técnicas a utilizar van a ser diferentes en función si el alumnado participa o no en el proceso de evaluación. Entonces aquí interrelacionamos, ¿verdad? Relacionamos como nuestra competencia lo va dictando, la competencia del curso, en relación a cómo voy a ir yo jugando con las técnicas, de acuerdo a quién va a ser el actor de la evaluación, quién va a propiciar eso. Va a ser el estudiante que se va a autoevaluar, cómo yo haría una técnica de observación, por ejemplo, cómo utilizaría yo la técnica de observación cuando el estudiante se va a autoevaluar, ¿verdad? Tiene que ser una autoobservación, digamos cómo van a ser los criterios, cuál va a ser la escala que yo voy a utilizar o cómo voy a ponderar si yo voy a hacer un examen sumativo basado en esto, o cómo va él a autoevaluar su actitud, su disposición, en fin, ¿verdad? Y cuando las técnicas son aplicadas por el profesor, pues ahí tenemos toda la gama, ¿verdad? De estas técnicas que van a ir aunadas, ya sean técnicas de observación, de desempeño o las pruebas objetivas, que eso pues es claro al tema de, la evaluación. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? En el tema de las actividades, por ejemplo, si yo voy a una actividad de evaluación, va a ser una exposición oral, entonces yo voy a trabajar el tema, una técnica de observación, y con qué instrumento puedo utilizar. Puedo utilizar una lista de cotejo, puedo utilizar un registro anecdótico, aunque esto no es muy usado en la parte de educación superior, pero por ejemplo, puedo tener una guía de observación para valorar esa exposición, o puedo utilizar una rúbrica con diferentes criterios de degradación para ir viendo el desarrollo, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo acá, si yo estoy evaluando una maqueta, un informe, porque ahí no va a ser propiamente observación, ahí vamos a la parte de desempeño, ahí estamos evaluando desempeño, ¿verdad? El desempeño en una maqueta, el desempeño en un informe, ahí puedo analizar la producción de los estudiantes, ¿verdad? Voy a tener una pauta de análisis, y también voy a tener instrumentos. Si se dan cuenta, los instrumentos son parte esencial, digamos, del proceso de evaluación. Algo importante decir es que los instrumentos deben ser instrumentos no rígidos del todo, ¿verdad? Si no tener siempre un marfil, no vamos a tener instrumentos perfectos, aunque querramos hasta el más mínimo detalle evaluar, siempre tiene que haber un proceso de apertura, ¿verdad? Principalmente ya lo dijimos en el tema actitudinal. Tenemos aquí otro ejemplo, que es un debate, una entrevista, una apuesta en común, ahí vamos a trabajar intercambios orales, y también los vamos a utilizar con los mismos instrumentos. Casi los instrumentos se van a repetir, siempre va a ser una rúbrica, una lista de cotejo, puede ser una escala de valoración la que estemos utilizando, ¿verdad? Con diferentes componentes, y por último, pues vamos a, podemos trabajar también el rendimiento, que ahí es propiamente más evaluar lo cognitivo, ¿verdad? Cuando trabajamos por esa objetiva, lo que estamos evaluando es conocimiento, que no quiere decir que esté mal, es un componente de, y lo tendríamos que evaluar, ¿verdad? Si yo me quiero preparar en una carrera, por supuesto que tengo que dominar el tema del área, ¿verdad? De la especialidad que yo estoy trabajando. Entonces, yo también, en algún momento, no puedo hacer evaluación de desempeño, no puedo utilizar técnicas de observación, sino pasar una prueba escrita, y eso sigue siendo muy válido, pero no es que yo todo el tiempo vaya a hacer solo pruebas objetivas, ¿verdad? Sino que ahí es donde yo les digo que esa ensalada, que se llama evaluación, yo puedo ir quitando ingredientes, puedo ir poniendo, puedo probar un aderezo hoy, mañana pruebo otro aderezo, que sepa bien con esta ensalada, y aquí voy haciendo ese, esas pruebas, ¿verdad? De qué me va quedando mejor, de repente a los comensales les gusta más esta ensalada, y a esos comensales no, pero eso va a ir dependiendo de cómo yo me vaya poniendo creativo también, y que pueda ir viendo mi trabajo, y viendo el aprendizaje de los estudiantes. Ok, hasta este momento, en el tema de técnicas, en lo que hemos venido abordando, hemos tratado de ir en esa línea de progresión, ¿hay alguna intervención, alguna reflexión, algún comentario, respecto a lo que hemos venido hablando? Pueden reaccionar, si todo está bien, con un pulgar, o con una carita, con la reacción que ustedes quieran, y si no, pues si alguien quiere aportar algo, lo escuchamos. Ok, gracias Claudia, gracias Luz, gracias Marisol, Muy bien, excelente. Si fuera tan amable de hacer, digamos, una diferenciación entre técnica y método, porque a veces confundimos esos dos términos. Ok, la mejor forma de explicarlo, cuando yo trabajo un curso que se llama Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad, lo hago como que fuera una pirámide, ¿verdad? El método, digamos, es lo más grande que nosotros podemos tener, ¿verdad? Del método se desprenden las metodologías, que tiene que ver con una metodología de aprendizaje basado en proyectos, por ponerlo ya en algo concreto, ¿verdad? Una metodología por problemas, ¿verdad? Una metodología de aprendizaje basado en retos. De esa metodología, yo voy a tener estrategias. En realidad, las estrategias, digamos, en el tema educativo, es la forma en que yo voy a lograr algo, ¿sí? Por ejemplo, una estrategia de aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Yo voy a trabajar, pongamos el ejemplo de una metodología basada en proyectos, voy a utilizar una estrategia de aprendizaje colaborativo, de ahí viene la parte de las técnicas, que igual forma, en la jerga educativa se confunde mucho, y tienen razón con los términos, ¿verdad? Yo voy a partir de esa estrategia de aprendizaje colaborativo, y en este caso, yo voy a trabajar, por ejemplo, que es diferente, digamos, el enfoque en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, del proceso didáctico al proceso de evaluación, son dos cosas diferentes, pero digamos que yo puedo utilizar una estrategia igual de, perdón, ya la estrategia tenemos de aprendizaje colaborativo, y ahora vamos a utilizar una técnica de aprendizaje en pares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo la metodología de proyectos, tengo una estrategia de aprendizaje colaborativo, mi técnica va a ser que van a trabajar entre pares, y ya de esa técnica, ya se desprenden las actividades, que las actividades es como lo micro, ¿verdad? va dentro de esa pirámide, va en esa consecución, ya las actividades me van a servir para consolidar la técnica, a la vez la estrategia, para lograr la estrategia, que es que trabajen colaborativamente, pero lo voy a hacer a través de una técnica de pares, y eso me va a llevar a lograr la parte metodológica que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, eso es un poco la lógica, digamos, si lo queremos ver así muy rápidamente, para entenderlo, cómo va la jerarquía, digamos, en los términos un poco más del proceso didáctico, del proceso, de la evaluación no tanto, pero del proceso didáctico, digamos, en el tema del método, la metodología, la parte de la estrategia, la técnica, y por último, las actividades, las actividades es todo el cúmulo de tareas, de micro tareas, le diría yo que podemos poner para lograr todo lo demás, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo podemos enfocar. Marta Eugenia, dígame. Sí, Lucía, ahorita que usted ha mencionado la palabra colaborativo, me vino a la memoria otro concepto muy importante en el tema del aprendizaje, y la enseñanza. ¿Cuál, que no me ha quedado claro realmente, cuál es el, la diferencia o la similitud entre un trabajo colaborativo y un trabajo cooperativo entre los estudiantes? Ok. Cuando hablamos de trabajo cooperativo, el trabajo cooperativo, la metodología del aprendizaje cooperativo, tiene que ver todavía con que el profesor en lo cooperativo distribuye roles, ¿verdad? Cuando se hace trabajo cooperativo, siempre sigue teniendo el control del profesor, porque yo pongo, yo puedo nombrar los roles que va a tener cada uno dentro de ese trabajo cooperativo. En el trabajo colaborativo, mamá se ha enfocado a la responsabilidad de los estudiantes, porque lo que yo hago en el trabajo cooperativo es decir, bueno, como Lucía es muy diestra, tiene mucha aptitud para la parte oral, Lucía va a ser la relatora del equipo, ¿verdad? Juanita va a ser la redactora del equipo, ¿verdad? Entonces, es como esa asignación de roles. En el tema del aprendizaje colaborativo, es más la responsabilidad hacia los estudiantes, y en el aprendizaje colaborativo no hay una jerarquía, digamos, de roles. Ahí, de acuerdo a las potencialidades, y muchas veces dentro del equipo, yo discuto quién va a ser qué, ¿verdad? O sea, discutimos entre todos. Ahí el profesor ayuda en el proceso, puede ser como el que acompaña, pero no va a ser quien va a designar los roles. En generalidades, esa es mucha diferenciación entre el aprendizaje cooperativo, que tampoco está mal, pero se le da más responsabilidad en el aprendizaje colaborativo a los estudiantes, en qué ellos decidan. Y yo lo que quiero, en el aprendizaje colaborativo, igual que en el cooperativo vamos a tener un producto, pero la responsabilidad recae mucho en los estudiantes. Muchas gracias, Lucía, muy fin. De nada. ¿Ok? Entonces, dicho esto, les voy a compartir la última parte de esta sesión, que tiene que ver con la resolución de casos, ¿verdad? Yo les voy a compartir en este momento el link para que ustedes puedan ingresar a esta, a estos casos. Vamos a trabajar en salas para que haya un intercambio en este momento de opiniones acerca de lo que hemos venido hablando y de la experiencia de ustedes, partiendo de la experiencia que ustedes tienen a la resolución de estos, de estos casos. En un momento les paso el link. Está en un foro de office, ¿verdad? Para que ustedes puedan ingresar. Ahí se los compartí, me hacen favor de retroalimentarme si lo pueden abrir sin ningún problema. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer salas, ¿verdad? Salas automáticas de tres personas, cada sala. Ustedes van a tomar uno de los casos que está ahí, el que ustedes quieran de los tres que están planteados, y van a tratar de darle una resolución. Aquí no hay bueno ni malo, ni mejor ni peor, ¿verdad? Sino que es, van a responder a esas preguntas, van a discutir qué es lo que les recomiendan al planteamiento de tres profesores que están ahí con diferentes formas de ver la evaluación. Y vamos a tener aproximadamente 20 minutos, 20, 25 minutos para platicar en la resolución de eso. Importante es que después, o si quieren hacerlo alterno y les da tiempo, responda cada uno su formulario, ¿verdad? Porque esto se va, digamos, a una base de datos. Siempre en las jornadas que hemos tenido, dejamos algo de evidencia de nuestra participación, aparte del tema de asistencia. Entonces, es importante que ustedes respondan. Si no pueden, en este momento lo hagan después. Los tres casos que están ahí planteados, pero para fines del ejercicio grupal lo vamos a hacer. Vamos a tomar un caso, lo discutimos, sacamos conclusiones y van a designar a una persona que va a ser la relatora, ¿verdad? Que nos va a contar. Yo creo que también nos da tiempo que pasen todos porque es un grupo pequeño y si no, pues vamos a elegir algunos al azar, algunos equipos para que nos cuenten cuál fue la resolución del caso. Entonces, por favor me dicen si pudieron abrir el enlace y pueden, ver los casos, los pueden leer. Sí, muchas gracias, Luz. Sí, se puede ver. Ok, buenísimo. Ahora voy a hacer las salas, entonces. serían 15, son cinco equipos. creo que ya estamos todos otra vez en la sala para poder, entonces terminar de compartir acerca de la resolución de los casos. Quisiera que pudiéramos, nos da tiempo de que todos participemos y tenemos dos minutos por equipo para de una forma sintética responder a lo que nosotros consideramos del caso que eligieron. entonces podemos empezar con el equipo uno, solo les ruego que tomemos en cuenta el tiempo. El equipo donde está Juan Carlos, Carlos, Luz y Ronald, que nos puedan comentar qué caso eligieron y cuál fue de manera genérica lo que conversaron. Bueno, buenas tardes. Sí, el equipo estuvo conformado por Luz, Juan Carlos y Ronald y su servidor. Tratamos el primer caso en donde el profesor pues trata de hacer una auto evaluación, pero los estudiantes se centran en alcanzar los más altos punteos. Entonces creo que acá el error está en que no se orientó a los estudiantes sobre que era, digamos, una auto evaluación, sino que los estudiantes se centraron más en alcanzar los máximos punteos. aquí lo que habría que hacer con el profesor pues es orientarlo para que de manera correcta pues oriente a los estudiantes sobre cómo realizar una auto evaluación. Uy, perdón, perdón, creo que silencié el micrófono por resaltarlo, lo silencio. Perdón, Carlos, puede abrir su micrófono. Ya. Comentaba entonces que acá lo que recomendaríamos al profesor es que oriente a sus estudiantes para que analicen sus dificultades, sus fortalezas en cuanto al tema que se está tratando o en cuanto a, digamos, a la asignatura, no? Dependiendo qué es lo que se esté, sobre qué se esté realizando la auto evaluación. También consideramos importante también tomar en cuenta la rúbrica y creo que aquí pues mi compañero Juan Carlos va a explicar en qué consistió nuestro aporte sobre este tema de la rúbrica en este caso. Compañero Juan Carlos. Sí, sí, nosotros platicamos que previo a realizar básicamente lo que era ya la evaluación, nosotros comentamos que era prudente obtener lo que es una rúbrica de evaluación previo a esta auto evaluación, donde nosotros podíamos de alguna manera ya teniendo esa rúbrica una una retroalimentación oportuna, sí, y sobre todo que va, esto va a llegar a romper lo que es la barrera entre docente estudiante. Esta retroalimentación en pasado en lo que es en una una rúbrica podía reforzar esa auto, esta auto evaluación del estudiante, sí, donde nosotros podemos ver si cumple o incluso hasta él mismo puede ver si cumple o no cumple con ciertas categorías que le ponemos ahí en la en la en la rúbrica y posterior a eso, lo que es la auto evaluación como para hacerlo un poquito más eficiente y objetiva. Ok, solo una recomendación tal vez haya verdad, pero es una es una sugerencia cuando digamos en el término de los instrumentos, el más complejo es la rúbrica, cuando estamos iniciando en el tema de auto evaluación o estamos nosotros iniciando en el tema de la elaboración de instrumentos y manejo, es recomendable empezar como de lo más simple, verdad, y en el tema de auto evaluación tener criterios muy claros porque muchas veces en una rúbrica, ahí es mucho más integral y responde mejor a la evaluación, pero tiende a confundir algunas veces, entonces tal vez con los estudiantes y no está esa cultura fomentada conforme la vayamos haciendo, puede ir subiendo el nivel de introspección que puedan tener en el tema de auto evaluación, puede ser empezar con una lista de contenidos con criterios de realicé, argumenté de forma clara lo solicitado, o de acuerdo al tema no se quebra, entonces tal vez en ese caso pues es una recomendación que podríamos tomar en cuenta. Ok, muchísimas gracias al equipo uno, vamos con el equipo dos por favor, ¿dónde está Ana Isabel, Gerardo? Buenas tardes, mucho gusto, soy Gerardo Ramírez, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, con Ana Isabel escogimos el segundo de los casos, nos pareció como interesante ver por qué un catalítico puede, como quien dice, negarse a la co-evaluación, como una ventaja, ¿verdad? O a la auto-evaluación, entonces nosotros reflexionamos en torno a ello, que realmente muchas veces en los aspectos de co-evaluación hay cierta facilidad de escucha entre pares, por ejemplo, un niño habla bien con un niño, ellos se convencen en su sistema de comunicación, un joven con otro joven, pues también están en un parámetro bastante similar en lo que ellos conocen, sus experiencias de vida, sus gustos, lo que comparten, entonces que ellos mismos, lo que estamos viendo es que algún momento le damos un catalítico para decir, sí, sí, bueno, es conveniente aplicarla, ¿verdad? Entonces, como que ellos son propios entre sí, ¿sí? Además, los argumentos que ellos mismos escogen desde sus propias perspectivas al momento de una co-evaluación, por ejemplo, son argumentos de elementos que ya en ellos han cuajado, ¿sí? Entonces, ya lo pueden manifestar de alguna mejor forma al nivel propio, ya no solo lo sienten como una imposición de un catedrador, sí, vete por este lado y ya es tú, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? No, mira, fíjate que yo ya me convencí y vimos que esto funciona de mejor forma si lo trabajamos de esta forma. Yo, lo veíamos desde esa perspectiva y no precisamente solamente como una, como un proceso de evaluación, sino que necesariamente sumativo, sino que ese proceso de evaluación que ayuda a un mejor aprendizaje desde una formación directamente, ya sea en la materia específica o en elementos como, por ejemplo, la propia toma de decisiones o de cómo argumentar en algún momento qué criterios he utilizado, como esta era una maestra de arquitectura y su servidor es arquitecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos pueden argumentar qué criterio escogieron para hacer una propuesta de diseño, por ejemplo? Totalmente. O para hacer una solución, dar una solución a una instalación, a una remodelación, o qué sé yo, bueno, o dar la solución a un caso algo complicado de educación o en psicología, como ellos perciben a alguien ya desde una perspectiva a su mismo nivel. O sea, aplicable definitivamente casi a cualquier materia. Decíamos esto de que el niño le habla al niño, el joven le habla al joven o el adulto. Me ha tocado ver la experiencia porque me ha tocado trabajar en movimientos en donde el niño evangeliza al niño, el joven evangeliza al joven. Entonces, tiene un mucho mayor impacto desde esa perspectiva. Entonces, eso pues los hace ir como madurando, bueno, sí, de alguna forma. ir entrando en esa forma adulta de ver las cosas desde una perspectiva que ellos mismos han ido elaborando. O sea, encuentran realmente la propia respuesta. Ayuda muchísimo en ese caso. Esos, por ejemplo, fueron los argumentos que con Ana Isabel fuimos encontrando de cómo convencer a un catedrático de que, bueno, vale la pena experimentar con otras cosas. Muchas gracias. Muy amable por ese aporte. Vamos a escuchar al equipo 3 donde está Claudia, Hilda y Fernando. Muchísimas gracias. Pues nosotros elegimos también el caso 1 y creemos que para comenzar pues se debe sensibilizar a los estudiantes en los valores de la transparencia y la confianza en sí mismos y en los demás, ¿verdad? Pero también explicar los objetivos que tiene una evaluación y una autoevaluación porque puede ser que no conozcan para qué, ¿verdad? Para qué les va a servir. Sea o no que se les vayan a tomar en cuenta algunos puntos dentro de la zona que es lo que muchas veces los motiva. Y luego, pues especialmente explicar los criterios que se van a utilizar para esta evaluación. Habíamos sí hablado de una rúbrica pero con criterios, ¿verdad? De ciertos elementos que debe incluir el trabajo que se van a autoevaluar y explicar por qué es necesaria tener esta evaluación que puede servir tanto al estudiante como al docente a manera de un diagnóstico, ¿verdad? Para eliminar, por ejemplo, de cómo están los conocimientos del curso del que estemos hablando, ¿verdad? Pero que sí creemos que parte de una, tal vez, un desconocimiento de cómo funciona una autoevaluación, para qué les va a servir a ellos al docente y luego formar ese criterio para que evalúen el trabajo, ¿verdad? Que cumpla con los requisitos que el docente está solicitando. Excelente. Muchísimas gracias por el aporte. Veamos en el equipo cuatro que es Kenneth y Marta Eugenia. Creo que había alguien más pero ya no está, entonces no sé quién de los dos. Astrid, acá estoy. Ah, ok. No sé quién de los tres nos va a compartir. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, trabajamos con Marta Eugenia y Astrid. Pues habíamos visto que realmente los tres temas o los tres casos están bastante interesantes, ¿verdad? Pero también al igual que los otros compañeros pues la mayoría elegimos el caso número uno de la auto-evaluación y pues nosotros colocamos que consideramos que está haciendo falta establecer una rúbrica de evaluación, ¿verdad? Pues como lo mencionaba usted, probablemente no sea el instrumento más adecuado o de repente la lista de cotejo nos ayudaría a aclarar. Principalmente lo que se busca es que el estudiante tenga claro cómo se le va a estar evaluando, qué es lo que se va a estar evaluando y pues cuál va a ser la respectiva ponderación que va a tener en cada una de esas actividades de dicha auto-evaluación. Y pues también la segunda parte que consideramos muy necesario es hacer conciencia a los estudiantes de la importancia de los valores de integridad y honestidad al momento de realizar la auto-evaluación. Ya que esto pues es algo fundamental en lo que es la formación de pues de cada estudiante, ¿verdad? En el ámbito tanto personal como profesional es algo que debemos de tener siempre muy muy presente. entonces pues hacerles esa conciencia de que la auto-evaluación no es simplemente buscando una nota independientemente si va a ser una actividad sumativa o no, no es simplemente la nota que se va a obtener, no es solo buscar un 100 sino pues al final ver en qué pudimos estar fallando, qué es lo que debemos de mejorar. Entonces a partir de todo eso definimos como que seis puntos importantes que sería definir con claridad qué se va a estar evaluando, tener una rúbrica de evaluación, explicar con ejercicios y de repente alguna analogía la importancia de la honestidad, autoconocimiento y libertad, realizar trabajos de manera progresiva desde el inicio del ciclo en cuanto a las auto-evaluaciones, ¿verdad? Que no sea algo que se lo vamos a presentar por primera vez y pues de manera muy digamos no sé cómo decirlo pero que vayan a tomarlo como que algo nuevo, algo que nunca han hecho y algo que puedan estar con cierta resistencia a realizar una auto-evaluación, clarificar el proceso de observación y complementar con otras evaluaciones, ¿verdad? No simplemente obviamente no vamos a evaluar todas las actividades o todas las asignaciones del curso solamente con auto-evaluaciones, debemos pues de ir mezclando ahí, no necesariamente solo dejarle esa responsabilidad al estudiante pero básicamente sería eso lo que nosotros proponíamos ahí. Muchísimas gracias, me encanta ese trabajo por ejemplo con analogías, ¿verdad? para fomentar los valores que nos tienen que marcar en la auto-evaluación, creo que es un componente diferente al que habían hablado, los demás, todo se complementa y está muy bien. y por último tenemos al equipo de María, Marisol y Nelly. No sé quién nos va a compartir. Entendí que Marisol nos iba a apoyar. No sé si todavía esté por ahí Marisol. Veo su nombre pero no sé si esté por ahí. Sí, por acá estoy. Ok. Por acá estoy. Ah, bueno, esta hablaba es el número tres que los estudiantes de Residencia de Ardoña estudiaban hacer procesos de coevaluación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sugerencias le daríamos a ella para poder pues resolver esta situación que se le está presentando? Como platicábamos en el grupo, pues nosotros estamos estudiando una maestría con mi compañera Ana María y sí tuvimos una situación un poco no agradable cuando nos pusieron hacer esta evaluación. Entonces, porque primero no se tomó en cuenta lo que nosotros retroalimentamos a nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, pues sí, estuvo un poco complicado. Entonces, pues platicando con nuestra compañera, ¿verdad? Decidimos tomar esta pregunta, ¿verdad? Y las recomendaciones que nosotros le dimos, ¿verdad? Es que la docente en primer lugar debe establecer reglas claras, ¿verdad? Y en segundo lugar debe de tomar en cuenta las observaciones, ¿verdad? que coloque el estudiante porque, pues yo puedo colocar una nota, pero tal vez un poco subjetiva hacia mi compañero, pero tal vez no tengo el conocimiento o posiblemente yo comprendí de una forma diferente la realización de la tarea que estoy, digamos, haciendo este ejercicio de coevaluación, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero sería establecer reglas claras y que el docente tome en cuenta las observaciones, ¿verdad? de los dos y pueda retroalimentar, ¿verdad? Creo que también que esta coevaluación se aplique como un proceso, digamos, como ir creando en el estudiante esa cultura, porque creo que eso también hace falta, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados a la heteroevaluación, heteroevaluación y de por qué a mí me va a evaluar o me va a calificar un compañero si estamos en un mismo nivel y que sabe el que no se falló y entonces hay muchas situaciones que se dan en el aula y que pueden provocar hasta cierto punto algunas situaciones digamos un poco complicadas dentro del salón de clases, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte la debe manejar el docente como que ir acostumbrando al estudiante y lo introduciendo en esa cultura, ¿verdad? De la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, pero sobre todo esta última, ¿verdad? Que creo que es de las que no se ponen mucho en práctica dentro de los salones de clase, entonces creo que sí debe explicar al estudiante esa parte, ¿verdad? Como un proceso y por último también el instrumento que debe diseñar debe ser diseñado de forma clara y con parámetros en donde no debe ser resultado digamos como que un solo criterio sino que diseñar el instrumento de forma adecuada de acuerdo a la técnica que se esté utilizando y también a la metodología, ¿verdad? Eso sería lo que conversamos con nuestras compañeras. Totalmente. Muchísimas gracias por el gran aporte y basados en la experiencia y las recomendaciones, ¿verdad? Siempre es recomendable que se ponga cuando se hace autoevaluación o coevaluación si es una escala de valoración al lado observación de cada criterio, ¿verdad? Observaciones, incluso se pueden poner preguntas claves para el estudiante ¿cuáles fueron los puntos fuertes de tus compañeros o las fortalezas de la exposición, por ejemplo? ¿Y cuáles son los puntos de mejora que le dirías a tu compañero? Entonces, eso ayuda a que los estudiantes tengan como claro qué es lo que pueden escribir, digamos, en el tema de observaciones porque si no, ponen cualquier cosa también que no tiene como mucho fundamento, ¿verdad? Estoy hablando de estudiantes tal vez de los primeros grados de una carrera, pero es como algún tipo de idea. Muy bien, entonces, yo no les quiero robar más tiempo, estamos cabal en las 2 y 4, solo quiero saber si hay algún comentario final, alguna reflexión final acerca de la sesión del día de hoy y con eso nos despediríamos. Si hay alguien que quiera aportar algo. Marta, Eugenia, la escuchamos. Solo que no sé si pedir disculpas, yo mandé por el chat lo que en el equipo trabajamos, estos 6 puntos, no sé si ustedes lo miran, pero si lo miran, disculpen, era para mis compañeros del equipo y los 6 puntos los trabajamos entre los 3 que participamos. Ok, excelente, muchas gracias, Marta, Eugenia. Entonces, no me queda más que despedirlos, muchísimas gracias por estar en esta sesión, recuerden, por favor, llenar siempre sus casos, ¿verdad? Vaya a resolver fuera de la sesión y enviarlos, ¿verdad? Espero que haya sido de provecho este intercambio con ustedes y pues nos vemos en la siguiente jornada. Se cuidan, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día. Buen día para todos, adiós. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias por ver el video.